Esto de opinar en veda sin caer en transgresiones mayores es, francamente, un terreno muy resbaladizo. Cabe reiterar que el respeto a la veda atiende a razones de ética básica, mucho antes que restricciones legales. Un oyente, corrijo, un escucha, escribió, creo que ayer en el sitio de marca, que ellos están sacando del Freezer a Nisman. ¿Por qué ustedes no pueden hablar del departamento de Javi? Bueno, porque no hay que parecerse, ni siquiera de lejos, a quienes usan armas horribles de especulación. Por eso. Desde ya que no trae problema alguno evitar entrevistas con candidatos o referentes, ni muchísimo menos supone algún obstáculo no difundir encuestas, lo cual, por otra parte, nunca ha sido característica de este programa. Encuestas de quiénes capaces de certificar qué para el caso. Las últimas a que accedimos, públicas, pero sobre todo reservadas, de un lado y de otro, simplemente ratifican la incertidumbre casi total sobre lo que puede suceder mañana, casi total o amplísima. Con toda la furia, hay algunos indicios que más o menos podrían estimarse simples en cuanto a que marcan alguna cosa. En lo personal, aunque lo extendería a la generalidad de los colegas, jamás, pero jamás, me encontré a horas de votar con que en todas las consultoras más gobierno, más oposición, lo único, unánime, es decir, no sé, sí, pero, no, pero, puede que sí, puede que no, e inclusive, no tengo la menor idea. A propósito, tengan también muchas prevenciones con los boca de urna que trasciendan a lo largo de la jornada y con los que comiencen a difundirse una vez levantada la veda. Pasa que, además de que no pudieron hacerse encuestas presenciales, y no sólo por razones pandémicas, se detectó eso de que la gente, cuando contesta por teléfono, contesta mayor o considerablemente cualquier fruta. De allí que, entre otras tantas o tantísimas dudas, haya la de si acaso no habrá mañana un voto oculto, como ocurrió en 2019. Uno de los encuestólogos citados, en off, ya siempre es en off, por el temor que tienen a volver a incendiarse, blanqueó las cosas, o alguna de las cosas. Si se quiere hacer algo serio y presencial, que es en torno de los 1.800 2.000 casos, sale alrededor de 2.000 pesos por encuestado. ¿Quién pone 4 millones de pesos por encuesta, multiplicados por todas las encuestas que deben secuenciarse para medir la evolución, involución, o mantenimiento de un candidato o espacio? ¿Y qué haces entonces? Y, haces una online con más de trucha que de creíble a 100 pesos por cabeza. 200. País pobre, encuesta pobre, decía el tipo. Así que no, estábamos. No es por las encuestas, ni por nada parecido, que se hace relativamente complicado lo de zanjar la veda. Es, por ejemplo, en función de que no se puede, debe, eludir la intervención de Cristina en el cierre de campaña. Obviando, veda mediante, la estimación directamente elogiosa o de crítica negativa, como cada quien prefiera, los planteos y desafíos trazados por la vice hacen a cuestiones estructurales. No fue el tono. No fue el tono, ni son los gestos, ni las pausas que empleó con ese carisma que enardece a los ajenos y enamora a los propios sin recaídas. Ni tampoco fueron las sorpresas del tipo de haber encomiado al ministro de salud porteño bien que subrayándole que el tamaño distrital sí importa. Sí fue y es que la protagonista reta a trenzarse con de qué hablamos cuando hablamos de república, de autoritarismo, de obstrucción oposicionista, de colaboración institucional, de qué se hará con el muerto del endeudamiento externo, de qué vendría a ser el periodismo independiente, de quiénes son responsables de la campaña berreta, de por qué lo berreta es ocultar las discusiones de fondo. la veda tampoco impide aludir a su frase acerca de que se debería ser más auténtico cuando se menta despedir trabajadores sin indemnizar. Es porque las patronales quieren dinamizar el mercado de trabajo o porque quieren ganar más plata. el artículo de Raúl de la Torre de ayer en página recordó con cifras indesmentibles que la precarización nunca generó más trabajo. Nunca. Dicho sea de paso, hoy vamos a presentar aquí un informe sobre la reducción de la jornada laboral que también, por ejemplo, nos parece un poco más serio que hablar de cuál es la mejor forma para echar gente. El único periodo de expansión del empleo formal de 2003 a 2015 estuvo vinculado al crecimiento y el impulso del mercado interno, no a la eliminación de los derechos laborales. Es el ritmo de actividad lo que define, no la mayor o menor precariedad del trabajador. Sin embargo, y en eso no hay veda que valga, resulta que el arco te lo corren a la derecha con la excusa de confrontar a la derecha ultra. Los patos le tiran a la escopeta, pero el pato de la boda no varía. Y lo más riesgoso que en verdad ya está y está hace rato y es universal porque de eso se trata la victoria del neoliberalismo como constructor de la subjetividad de las masas. Nada demasiado nuevo que digamos, ¿no? El oprimido que reproduce el discurso del opresor. Lo más riesgoso consiste en que los patos no lo adviertan. Finalmente, dos invitaciones o reflexiones con riesgo de sensibleras. más allá de que debería discutirse cuánto de razonable tienen las PASO, aunque en esta oportunidad sí hay competencia interna y en distritos clave, no deja de volver a ser una fiesta quizá muy módica, pero celebrable al fin, que votemos libremente, que lo hagamos como lo estipula una de las mejores tradiciones de este país donde todo, todo, no sólo la política es exuberante, desbordado de calenturas, a los gritos, tan argento. Pero no hay sospechas de fraude, ni nadie imagina seriamente maniobras que pudieran alterar la fiabilidad del o los resultados, ni rigen advertencias sobre manipulación de papel o electrónica, ni nada por el estilo. Y como de hecho acaba de ocurrir en la sucesión de elecciones provinciales, en las que seriamente no se impugnó absolutamente nada por parte de los derrotados, al margen de que, pongamos, si en corrientes ganó el oficialismo por 50 puntos de diferencia, es una victoria de la democracia. Y si pasa lo mismo en Formosa, hay el triunfo clientelar de un mafioso. No llega a ser ni infinitesimal la distancia que nos separa de las urnas bien guardadas por los milicos, por más que suene a consuelo estúpido. Un pedacito imperceptible de memoria contra ese pasado tenebroso que queda acá la vuelta merece otro pedacito de celebración. Y si encima ocurriese que mañana habrá un pedazo importante de memoria para continuar disputando y no chocar otra vez contra la misma piedra que con sus interruptus viene jodiendonos la vida desde el 76 o desde el 55 o desde el 89 o entre 2015 y 2019 celebremos no del todo pero sí con algún énfasis.